Nosotros vamos como país a tener una participación importante en la feria de Fitur 2020 que se va a celebrar en Madrid del 22 al 26 de enero. Y aquí tenemos dos exponentes dominicanas, dos mujeres de trayectoria y exitosas, ingenieras ambas que van a ser nuestra única representación del sector construcción totalmente de una compañía completamente femenina. Bienvenidas a María Espinosa y a Stephanie Poll. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí para informarles en el día de hoy lo que es nuestra participación en Fitur este próximo martes del 20 al 26 estaremos por allá. Estaremos representando al país y a todas las constructoras de aquí en materia de construcción de turismo y de construcción de apartamentos, de hoteles. Y estamos representando... Stephanie Poll, yo. La compañía, además de tener un componente masculino, que es el arquitecto Leonel Flores. Sí, 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 tiene un componente masculino. Entonces, ¿cómo logran ustedes ser las dos escogidas para representar a esa constructora o a todas las constructoras? No, no realmente van varias constructoras, pero nosotros dentro del stand de República Dominicana somos las únicas mujeres prácticamente que son dueñas de constructoras que vamos a estar ahí por primera vez. O sea, que es un rol femenino que de verdad estamos dando nuestra participación. ¿Y qué van a hacer ustedes ahí? Bueno, nosotros vamos a presentar a nuestras constructoras, vamos a presentar nuestros servicios a todos los inversionistas que quieran construir aquí en nuestro país, hacer sus inversiones, ya que nuestro país es bastante hermoso, como todos lo saben. Veo aquí que ustedes representan a uno de los actores en el capítulo de diseño y construcción de grandes sueños vinculados al desarrollo turístico e inmobiliario. Cuéntenos de eso. Sí, porque nosotros tenemos, los servicios principales de nosotros son construcción, arquitectura, paisajismo, somos especialistas en piscina y en alojamientos turísticos. Entonces, eh... O sea, ustedes pueden construir habitaciones de hoteles. Exactamente. Todo lo que quieran. Exactamente. Las cantidades que quieran y con el servicio y la responsabilidad que se merecen los inversionistas extranjeros. Exactamente. Eso es lo que ustedes van a promocionar. O sea, ustedes van a motivar, a ver si... Nosotros vamos a motivar en la feria. A ver si también podemos pecar un contratico. Exactamente. La construcción en el país. Y estamos también yendo como un grupo, porque las empresas que vamos somos la empresa Globalía, representada por la arquitecta Vanessa Paul y su consar, representada por el arquitecto Leonel Flores y la ingeniera María Irene Espinoza, que soy yo. Entonces, nos hemos fusionado... Pues la compañía se va a quedar vacío, se van los tres. Nos hemos fusionado... No, no tenemos una estructura que funciona sola. Nos hemos fusionado para dar un mejor servicio. Bueno, pero... Mira, pueden venir con un contrato bueno de allá para acá. No, claro, porque realmente nosotros... Esteban y yo somos electricistas, aparte como... Dentro de la obra sí, pues necesitan electricistas. De todo. Sí. De todo, porque el servicio es general. Cualquier cosa no toman en cuenta. Y realmente esperamos el apoyo, como constructoras mujeres, esperamos el apoyo. Y nada, la patadita de la República Dominicana para salir... ¿Cómo les surgió a ustedes la idea de ir a Fitur? Bueno, nos surgió la idea porque la empresa Zuconsar es una empresa que se dedica y es especialista, básicamente, en la realización de proyectos de piscina y turísticos. Entonces, tenemos mucha presencia, puede decirse así, mucha presencia en el sector y desconocíamos de ese nicho, o sea, de esa feria que es tan importante para todos aquí. Sí, porque en la feria, en nuestro stand, República Dominicana, no nada más estamos nosotras. Hay otras constructoras, pero de las demás constructoras, somos cinco constructoras que estamos en la feria. Pero aparte están generadoras eléctricas de aquí, Dominicana, el Banco Popular, el Banco de Reservas, el Banco BHD, está Cocobongo, está... O sea, todo lo que tiene que ver con el sector turístico en nuestro país. En nuestro país. O sea, está condensado dentro del stand de República Dominicana. Exactamente. Entonces, es una forma de promover el turismo en nuestro país. Y necesitamos que de verdad se... Saben que el año pasado no fue un año muy bueno para el turismo, o sea... Pero ya nos estamos recuperando. Entiendo que ya este año es una catapulta porque... Por eso el Fitur de este año va a ser tan importante. Y todas las ferias internacionales que se hacen donde República Dominicana participa para promover su plataforma turística, a propósito de la caída que tuvimos el año pasado, que por cierto, tengo entendido que ya nos estamos reponiendo de manera exitosa. O sea, que en todas las ferias que República Dominicana participe, luego de esa inversión que hubo que hacer para reestructurar la imagen del país, vamos a hacer, digamos que un esfuerzo extra para ver si terminamos de recomponer la caída del 2019. Y ustedes van a poner su granito de arena para eso. Claro que sí. Una compañía que da servicios serios y garantizantes. Bueno, suerte. Y si por mí fuera, nosotros... Más de emblodia ya. No, no, no. No, aquí producimos de todo. Porque aquí que vamos a construir, ¿verdad? Es aquí que vamos a construir. Aquí tenemos todo. ¿Cómo tienes? Lo que queremos es traer más inversionistas, más, porque van muchas personas de todo el mundo y queremos atraerlo en Madrid. Inversionistas europeos. Europeos, ¿no? Y, o sea... Podría haber dominicanos que cogen de aquí para allá. Sí, inversionistas dominicanos que quieran construir hoteles. Pero básicamente, como es la feria más grande donde participan tantos países europeos y fuera de Europa, estamos interesados que esos países conozcan la República Dominicana y lo que somos y lo que podemos ofrecer. Bueno, suerte. Que les vaya bien. Que consigan muchas cosas. Hay que tener un contrato. Que no se representen dignamente. Y de hacer habitaciones grandes. Porque también vienen gente de aquí a invertir. Eso es un teque grande que necesita una habitación grande. Los hoteles se hacen dependiendo de la capacidad que el hotel necesite y del tamaño que se necesita. A mí me guardaron una habitación una vez en Punta Cana. ¿Por eso no volví? Extra large. No, para yo dormir tenía que abrir la puerta. Para que los pies me quedaran afuera de tan pequeñas. ¿En serio? Bueno, realmente. ¿Qué hotel fue ese? No recuerdo el hotel y tampoco lo voy a desagradar. Él no lo va a decir aquí no. Pero realmente las construcciones que se están haciendo en estos momentos son de mucha calidad. Y nosotros como constructora, como grupo Zuconsar, venimos a reforzar esa calidad que tenemos ahora. Usted sabe que hay un sector, yo lo invito y serio, porque también los ingenieros y ustedes han hecho magia con los terrenos. Mira, frente ahí en la autopista, en la carretera Mella, hay un sector que el gobierno, creo que no sé si fue de Leonel Fernández, construyó para los damnificados de George. ¿Cómo es? Villa Liberación, creo que. Yo quisiera que ustedes... Sí, Villa Liberación. Oye, son apartamentos como de tres metros. Ahí cada apartamento, cada familia tiene hasta 10 y 12 muchachos. Porque cuando comienzan a hacer una cosa, uno abajo, como el otro, los incentivos, incentivos, y está todo el mundo. Está todo arriba, uno arriba, uno encima de otro. Y eso es increíble. Yo quisiera que ustedes vayan a los apartamentos más pequeños que hay en este planeta. Son esos que construyeron ahí. Contra habitaciones, dos habitaciones, para que tú sepas. Villa Liberación. Y yo no sé si cabe una cama de esas que le llaman cama chimica, la que se abre y se cierran. La sándwich. Una cama de sándwich. Bueno, nosotros realmente como grupo Zuconsar, esa es una de las cosas que nosotros... Hay una constructora famosa, que tú sabes lo que hace también. Oye, no es para ustedes, no sé si es su consulta. No, no, no siempre nosotros recalcamos la estandarización. Porque hay una estandarización en cuanto a mobiliario, en cuanto a espaciamiento, que hay que respetar. Tú sabes que hay una constructora muy famosa que tiene un paquete de demanda. Hacen así, te compran aquí. Pero la entrada es por aquí, por este sector que es de clase media-baja, o de clase baja-baja. Pero entonces ellos te entran, pues, presentarte el proyecto por aquí. Por presentar todo el acondicionamiento del área y residenciales de más nivel. Pero cuando tú compras, termina entonces dándote cuenta que la entrada es por este lado. Si eso están haciendo, no lo digo a ustedes, porque ustedes ven que son muchachitas serias. No, realmente nosotros... Digo muchachita ella, porque si usted dice que me conoce de chiquito... No, porque yo estaba una bebé. De chiquito. No, realmente desde pequeña. Estefani entró por esa puerta y lo primero que disparó fue... A usted yo lo conozco desde que estaba chiquitita. Yo me asusté. Y no de las vallas. Yo me asusté, digo yo, me agarró aquí, porque uno no sabe. Te descubrieron. Miren ustedes, ¿son Aguilucho o Liceita? Yo soy Liceita. ¿Nasú? ¿Cómo Liceita? Liceita. Le vaya bien en Fritur, ¿eh? Bueno, trabajadoras, emprendedoras, muy buenas. ¿Qué visión tiene esa compañía? Que le vaya bien en Fritur, porque esta noche no le va a ir muy bien. ¡Qué barbaridad! No, pero la esperanza es lo último que se pierde, señores. Toda la razón. Además, ustedes vieron la estrategia que se está utilizando para distraer al Liceita. Sí, claro, la de la mujer. Bueno, Aguilucho está dura, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué granreso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.